Bienvenidos una vez más a una reseña de Coleccionando Figuras de Acción Les había comentado que tenía una novedad muy buena de Motuk Y bueno, acá está justamente el centro de toda colección de Motuk Que es He-Man, soy el personaje principal sobre el cual surgió toda la línea Y bueno, yo un poco siempre les cuento la historia de cómo conseguí esta figura Bueno, todas las figuras que reseñamos Esta tiene un sabor especial para mí, más allá de por ser He-Man Porque recupero algunas de las figuras de mi infancia, por así decirlo Es el hecho de que llegó a mí en un momento muy especial Porque bueno, estaba atravesando algunas cuestiones personales un poco complicadas Y llegó un momento en el que realmente me alegró mucho Este He-Man lo conseguí de una manera poco convencional, por así decirlo Es que no lo compré directamente, digamos, de un comprador acá en Argentina Ni nada, sino que es la primera figura que pido en una página internacional Una página china, que muchos de ustedes conocerán Y bueno, como ya había visto que en esa página cada tanto publicaban Lo que yo supongo son excedentes de producción de las fábricas chinas Que bueno, a veces venden figuras sin cabezas o sin accesorios O obviamente siempre sin el blister En este caso, en un momento, vi que estaban vendiendo esta figura Que obviamente se empezó a vender rápido Tenían varias unidades Bueno, me organicé económicamente Y nunca había comprado al extranjero Con el miedo que eso conlleva, o no Digamos, de que demore mucho Que se puedan pasar distintas cuestiones Pero bueno, salió todo bien Demoró como lo que tenía que demorar Que más o menos son dos meses Pero bueno, la pude comprar Y como les comentaba, llegó en un día Muy de sorpresa En un día que por ahí estaba un poquito bajoneado Y me alegró mucho Y obviamente me sigue alegrando Porque la verdad es que es una figura excelente Es una muy buena pieza Y bueno, obviamente el precio que pagué Es muy inferior del que se cobra Acá en Argentina Que no baja de los 2.000, 2.500 pesos Con suerte, en blister y demás Es una figura relativamente difícil de conseguir Porque obviamente Cuando uno, si quiere deshacerse de parte de una colección No vende la figura principal Entonces siempre Skeletor y He-Man son Por ahí difíciles de conseguir Pero bueno, como les decía Gracias a esta página la pude conseguir Completa Hasta donde yo sé Creo que no sé si le falta alguna Que otra cosita Pero es un accesorio Si no me equivoco le falta la media espada Pero bueno, viene con la espada principal Con el hacha, el escudo Y viene en muy buenas condiciones Así que no me puedo quejar Pagué una fracción de ese precio Bastante económica me salió Y bueno Es un poco como para comentarles En lo personal Cómo me afecta el haber conseguido esta figura Más allá de que como les digo Es el centro de mi colección de Motuk Obviamente Así que bueno No dejo de recomendar esa página De todas maneras Como yo les comentaba Son excedentes de producción Por lo que yo supongo Obviamente vienen sin blister ni nada Y hay algunas figuras Que incluso se las venden Sin cabezas O sin accesorios O medios armados Para los que hacen custom También es algo que puede llegar a ser interesante De hecho si yo tuviera Más dinero y más tiempo Para dedicarme a los custom Tal vez Haría justamente eso Pero bueno Paso a analizar la figura Que es genial Hasta donde yo sé Esta figura Es la segunda versión Que sacaron de He-Man La primera Por lo que estoy investigando Tiene Una cierta decoración Diferente en la cara Y me da la impresión De que esta es la segunda Por esto que yo les comento Aunque no sería nada raro Que fuera una mezcla De la primera y de la segunda Que tal vez hayan armado Con restos de cada cosa Bueno Como les comentaba Viene con sus accesorios Principalmente La espada La espada de poder Con un hermoso Acabado plateado En la hoja Y en el gris del plástico En la empuñadura Y en estas otras partes La vamos a dejar por acá Con el hacha Que es el arma Que utiliza En muchos de los mini cómics Entonces está bueno También tenerla Tenemos Ahí está La estamos sacando Porque se traba Un poquito acá en la mano Como les decía El hacha tiene un tratamiento Un poquito similar En el filo Y en esta parte De adentro de la hoja Está plateada Pero no así En el resto Del accesorio Que es plástico Común Pero brillante Lo cual está Interesante Y el escudo Que se engancha Como pueden ver acá Directamente En el brazo En esa parte del brazo También está Muy bien Muy bien hecho Exactamente Como es en los mini cómics Y demás Así que también Es una figura sencilla Un accesorio sencillo Pero está muy Muy bien hecho Yendo a la figura en sí Ya sabemos más o menos Lo que nos vamos a encontrar En cuanto a articulaciones Muñecas que giran Codos sencillos En el bíceps Gira Tenemos una articulación De bola Acá en los brazos Y en los hombros Obviamente Todo esto repetido En cada brazo Tenemos una cabeza En un montaje de bola Que nos permite Bastante movimiento Yo tenía miedo Por ahí Que alguna de estas Cuestiones de la pintura No saliera bien Pero está muy bien Pintada la cara No está floja la cabeza Como pasa en el caso De Sorceres Que vimos en la otra reseña Tenemos después Una Muy 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 bien hecha Esta Esta articulación Acá en el En En el estómago Que me permite Que pueda mirar Hacia abajo Bastante bien el personaje Sobre todo si combinamos La cabeza No así tanto Hacia arriba Pero también Ahí lo podemos poner Sacando pecho Si Que no está No está nada mal Está muy bien Está bastante dura Pero funciona La La articulación De la cintura Después El único pequeño detalle De esta figura Es que La articulación De acá De esta pierna Está un poco floja Y esta también Con lo cual Tengo que tener Un poquito de cuidado Al pararla Pero bueno Esto no lo veo Como un defecto Del hecho De que yo lo haya comprado De esta manera Sino que yo creo Que muchas figuras De este Y de otras Marcas A veces vienen Con algún pequeño detalle En las articulaciones Y nos podemos Tener la mala suerte Entre comillas De que nos toquen Incluso cosas peores Obviamente También tenemos Una articulación Que permite Todo este Este rango De giro Si Vamos a abrirla Bastante Hacia adelante Está un poco impedida Por esta pieza Pero bueno Dentro de todo Podemos llegar a hacer algo Y obviamente Puede montar A Battle Cat Y entrar en vehículos Y demás Después tenemos Articulación En las rodillas Que por suerte Están Están bastante bien De 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 lo duras Que están Y Las articulaciones En los pies Que también Están bastante duras Con lo cual Se reduce bastante El peligro De que se caiga Y tenemos también Como se hace Muchas veces Se aprovecha El corte Que tienen acá Las botas Para meter Una articulación Que permita girar Pivotear así De esta manera Los pies Con lo cual Tenemos Bastante Bastante rango De movimiento Como pudimos ver Antes En la pose En la que yo Lo puse con las armas Podemos hacer Bastantes cosas Se para muy derecho Se para muy bien Y bueno Como Todas las figuras Que hemos reseñado Y que seguramente Vamos a ver Muchas más En la línea de Motuk Se nota El amor Al detalle Que le han puesto En la aplicación De la pintura En el hecho De que muchísimas cosas Están moldeadas Ya en el Plástico Acá también Tenemos En el arnés Que en los Minicómics Es el arnés El que le da Muchos de los poderes Tenemos Esculpido Tanto estos detalles En rojo Que vemos acá Como la misma Cruz Bueno Estos puntos De acá Acá Obviamente Como Como el resto De muchas Estas figuras Se le puede quitar Entonces lo podemos Dejar en cuero Por así decirlo A través De estos Botoncitos Se lo podemos quitar Este está Un poquito Más duro Y me da Cosa Aflojarlo Pero bueno Este salió Salió fácil Lo vamos a volver A poner Bueno Acá en realidad La espada Si no me equivoco Debería ir acá Pero yo la dejo acá Porque me parece Que aprieta mucho Y va a rozar Y va a terminar Sacando el plateado Y tengo miedo Que se rompa Porque esto Es bastante Duro Y quedó Medio marcado Tal vez Del viaje Entonces Como que No hay Mucho espacio Para ponerla Así que La dejo ahí Directamente Bueno No sé Realmente Qué más decir La verdad Que quiero Transmitirles Mucho De la alegría Que me dio El poder Comprarla Mucho más barata De lo que yo Pensé Que iba a tener Que ahorrar Mucho dinero Para comprarla Y realmente No fue así Con la venta De algunas cosas Y un poco De ahorro Gracias Al precio De esta página Lo pude hacer Y bueno Ahora ya tengo Tengo muchos De los personajes Principales Bueno Ya habrán visto Que en la colección Está Skeletor Está Ordak Está Sorceres Y bueno Ya con He-Man Quedamos bastante Completos No me queda Mucho más Para decir Realmente Es una figura Hermosa Lamentablemente Voló De esa página En la que yo La compré No había muchas copias Si era un remanente De fabricación Yo creo que es En algún lugar Encontraron un par De cajas Y decidieron Hacer las boletas Así que no había muchas Así que tuvo mucha suerte Pero Les recomiendo Por ahí Estar atentos A este tipo De promociones Que hay a veces Porque también Pueden aparecer Cosas muy interesantes Así que bueno Los despido Los saludo Desde ya Les recomiendo Les recomiendo La figura Les recomiendo Toda la línea De Motu Incluso A los que no Sean fanáticos De los dibujitos O de los Mini comics Fíjense Porque hay figuras Que están muy buenas Y a lo mejor Pueden llegar a conseguir Algunos personajes Que visualmente Son impactantes Son muy interesantes Así que bueno Los invito A ponerle Me gusta a este video A suscribirse al canal Si no están Ya suscritos Y por ahora No va a haber Nada más de Motu Pero si Vamos a seguir Con muchas otras cosas De Star Wars Y algunas otras cosas Más que están Por llegar en estos días Y voy a ver Si puedo retomar Los customs Así que Les mando Un abrazo Para todos Los invito A seguir mirando El canal Y espero Que puedan Seguir coleccionando Y que tengan suerte En sus cacerías Nos vemos En la próxima